La fecha llorando al cielo como un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy que me amaneceré en la cabalga Con el un día ya he, frente a mi ventana Y vuelvo en la besa que suavemente es suave Y hoy que me amaneceré en la cabalga Con el un día ya he, frente a mi ventana Y ese color En un cuarto de cabalga Con el un día ya he, frente a mi ventana En un cuarto de cabalga En un cuarto de cabalga